¿Qué es la dieta integrativa? Pero bueno, más que de una dieta, pues voy a hablar de un estilo de vida, de un patrón de alimentación que nos ayude sobre todo a prevenir enfermedades, ¿vale? Vamos a hablar mucho de prevención, aunque también es un modelo de alimentación que se va a utilizar también en el tratamiento de enfermedades crónicas. Bueno, yo trabajo en la clínica de medicina integrativa, ya han hablado un poquito sobre nuestro centro. En este centro trabajamos un equipo, ¿vale? Pues hay médicos, hay enfermeros, hay nutricionistas, fisioterapeutas y tratamos sobre todo enfermedades crónicas. Lo que hacemos es tratar a las personas de una manera holística, ¿no? Los pacientes entran en la clínica y, bueno, entran en un circuito en el que se les hace un diagnóstico con una valoración de distintos especialistas. Se ve qué aspectos de su estilo de vida, por ejemplo, pues están influyendo en que tengan esta patología, ¿no? Y se les ayuda, pues a, bueno, a hacer determinados cambios, por ejemplo, la alimentación que les va a ayudar a mejorar su salud, ¿no? Y luego, bueno, pues también tratamos sobre todo con medicinas, lo que hasta ahora se ha llamado medicinas alternativas o medicinas o terapias más naturales, ¿vale? Para que sean lo menos invasivas para la persona y por eso la nutrición pues es la base, ¿no? Todo paciente o toda persona que tiene una patología pues tiene que comer bien y esto es, bueno, pues es fundamental para que su cuerpo pueda estar sano y bien nutrido, ¿no? Y soportar los tratamientos y que la salud mejore. Entonces, bueno, como ya digo, de lo que voy a hablar hoy que es de la dieta integrativa pues nace en el contexto de la medicina integrativa, ¿vale? También este modelo de práctica médica lo que hace es fusionar, como ya decía, estas terapias alternativas o naturales que hasta ahora se han llamado así con la medicina occidental, es decir, todo lo que sirva para tratar a las personas pues lo tenemos que tener en cuenta. Hay veces que hay que dar fármacos, no queda otra, pero bueno, pues si podemos empezar con terapias más naturales y menos invasivas pues será mejor, ¿no? Pero también es importante que sepamos complementar esto y, bueno, que el paciente, por ejemplo, si viene un paciente con un cáncer oncológico, pues que sepa que aunque esté recibiendo una terapia como puede ser, o una medicina como puede ser una quimioterapia, ¿no? O una radioterapia, pues que las técnicas naturales que vayamos a utilizar, pues bueno, pues no le afecten negativamente, ¿no? O sea, tenemos que saber que si está tomando una miopatía o si está tomando una fitoterapia, por ejemplo, pues puede hacerlo aunque esté con otro tipo de tratamientos, ¿no? Pues es importante que, bueno, que se trate a la persona en equipo. Y luego va a atender los aspectos globales de la salud, ¿no? Somos cuerpo, somos mente, somos alma y todo esto hay que tenerlo también en cuenta. Como antes han comentado, el paciente tiene que ser un paciente proactivo y se tiene que responsabilizar de su salud, ¿no? Nosotros les pedimos a los pacientes que hagan cambios en su vida, que se alimenten de otra manera, por ejemplo, que también hagan a veces terapias psicológicas o terapias cuerpo-mente que les puedan ayudar a manejar mejor su estrés, sus emociones, ¿vale? Pero para esto el paciente tiene que ser un paciente proactivo y ponerlo en práctica, ¿vale? Entonces ya no es un mero objeto o persona pasiva, ¿no? Sino que va a implicarse en su proceso de curación. Y los profesionales, pues también tenemos que ser empáticos, tenemos que escuchar mucho a los pacientes y, bueno, y tenemos que trabajar en equipo con ellos, ¿no? Y explicarles muy bien el porqué de cada propuesta que nosotros les vayamos a hacer, ¿no? Y esto es la medicina integrativa, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este contexto, pues nace la dieta integrativa. Cuando hablamos de dieta, hablamos de un régimen de vida. La palabra dieta muchas veces tiene connotaciones negativas. La gente cuando hablas de dieta, pues piensa en las típicas dietas que se hacen puntualmente, pues para adelgazar o patrones de alimentación que realmente no son saludables, pero bueno, le van a ayudar a corto plazo a, por ejemplo, a quitas unos kilos, ¿no? Es que es por lo que normalmente nos ponemos a dieta, ¿no? Pero realmente no es esto. Dieta es lo que hacemos todos desde que nacemos. Todos tenemos una manera de comer y una manera de vivir y eso realmente es la dieta, ¿no? O sea, la dieta viene, la palabra dieta viene de la palabra dieta y significa eso, ¿no? Una forma de... Una forma de vivir la vida armónicamente y teniendo especial cuidado por los alimentos que elegimos y cómo los cocinamos, cómo los combinamos y cómo comemos para favorecer un estado de salud, ¿no? Eso es tener una dieta o llevar un régimen de vida, ¿no? Y cuando hablamos de dieta integrativa, pues vamos a hablar de una alimentación que no solo atienda a los aspectos nutricionales, que van a ser fundamentales, lógicamente, porque al final nos nutrimos para vivir y para tener una buena gasolina, ¿no? Y para estar sanos, sino que también tenemos que tener en cuenta, pues, aspectos emocionales, sociales, porque el acto de comer es algo muy emocional, ¿no? No debemos olvidarlo nunca y aquí, sobre todo en España y, bueno, creo que en todo el mundo, pues está muy, muy vinculado a nuestra cultura, nuestra religión, nuestras relaciones sociales, ¿no? Todo lo hacemos en torno al acto de comer, ¿no? Cuando queremos celebrar algo, cuando estamos, incluso, bueno, cuando queremos, no sé, charlar un rato, o sea, todo es en torno al acto de la comida, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y no debemos obviar esto, ¿no? Pero entonces, bueno, pues simplemente es conocer a cada cultura, a cada persona, ¿no? Y al ámbito social en el que se mueve y también enfocar su alimentación a esto, ¿no? Hay muchos tipos de alimentación, por ejemplo, pues un tipo de alimentación que es muy curativa y muy buena es la alimentación macrobiótica, por poner un ejemplo, que además viene de Asia, ¿vale? Pero hay veces que proponer este patrón de alimentación a una persona española que se mueve en otro entorno y, bueno, y tiene otra disponibilidad de alimentos a su alcance, pues es complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta. No todo el mundo tiene que hacer la misma dieta o tipo de alimentación, a cada persona, pues le va a encajar un estilo de vida, ¿no? Y es muy importante que nos focalicemos en la salud, no en la patología. Cuando dicen una dieta para la fibromialgia, una dieta para el cáncer, no hay una dieta para una patología en concreto. Lo que hay que ver es qué desequilibrios tiene el organismo, ¿no? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una fibromialgia, ¿vale? Que es una enfermedad, pues es una enfermedad crónica, ¿vale? Pues tenemos que ver cómo está en esa persona, cómo está su intestino, si tiene carencias nutricionales de vitaminas, de minerales, cómo está todo su organismo, ¿no? Y hacer y proponer cambios dietéticos que vayan a favorecer, por ejemplo, un estado de salud óptimo del intestino, que no haya inflamación en su organismo. Pero lo que vamos a hacer es regular el organismo en todo su conjunto, ¿no? No simplemente focalizarnos en una patología. Y de esa manera nos estamos focalizando en que el cuerpo funcione armónicamente y nos estamos focalizando siempre en la salud. Por lo tanto, ¿qué es la dieta integrativa? Bueno, es un nuevo concepto de dieta que se fundamenta en los principios de la medicina integrativa, ¿vale? Tratar a las personas de una manera holística. Y, bueno, estudiar las conexiones existentes entre el entorno, la fisiología de nuestro organismo para llevar un estilo de vida que favorezca nuestra salud, ¿no? De esto vamos a hablar hoy aquí. Bueno, la alimentación, como ya he dicho, tiene que ser personalizada y tenemos que tener en cuenta aspectos biológicos, ¿vale? Cómo está nuestro organismo, qué desequilibrios hay, cómo está nuestro estado de salud. Tenemos que tener en cuenta factores psicológicos, ¿vale? Trabajar mucho la parte emocional y la comida, ¿no? O sea, qué relación tenemos nosotros con la comida. Hace poco hemos escrito un nuevo libro que va muy focalizado en la pérdida de peso que se llama Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar? Pero básicamente hablamos de esto, ¿no? De todos los aspectos emocionales que nos llevan a comer de una determinada manera. Que eso también hay que conocerse, conocerse la relación que cada uno tenemos con la comida y trabajarla para poder tener el control de nuestra alimentación. Y aspectos sociales, como ya he dicho, ¿no? Dónde vivimos, con quién nos relacionamos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra religión. Pues todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de proponer una alimentación óptima para una persona. Y vamos a tener en cuenta, por supuesto, la ciencia de la nutrición, ¿vale? Pues el cuerpo tiene que tener un equilibrio y tenemos que estar bien nutridos, ¿vale? Y la relación cuerpo-mente y el vínculo emocional, ¿no? Esto es lo que acabo de decir, ¿no? Y es muy importante que las personas comprendamos el porqué de cada cambio dietético que vayamos a hacer o si nos hacen una propuesta de dieta o de alimentación, siempre es importante que entendamos por qué, ¿no? En un momento, por qué combinar así los alimentos o no combinarlos, ¿vale? Porque cuando sabemos el porqué, pues es cuando realmente, pues el cambio lo hacemos de una manera natural y porque comprendemos que es adecuado para nosotros, ¿no? Hay que conocer esto. Y vamos a utilizar este tipo de alimentación o de nutrición, tanto en la prevención de enfermedades, ¿vale? Comer bien nos va a ayudar a evitar enfermedades, ahora hablaré sobre este vínculo, ¿vale? Como en la terapéutica de distintas enfermedades, ¿vale? Porque comer bien o modificar aquello que nos enferma, ¿no? Que nos lleva a enfermar, es lo que realmente nos va a ayudar a prevenir enfermedades y también a sanar. Bueno, ¿y qué es la dieta? ¿Cómo tiene que ser una dieta integrativa o una alimentación que favorezca un estado de salud óptimo? Pues tiene que ser natural, tiene que priorizar la calidad de las materias primas y conocer su procedencia. Ahora voy a hablar brevemente sobre los químicos que hay en el entorno, todos los tóxicos que hoy en día tenemos en nuestros alimentos. Tenemos que ser muy conscientes de eso y elegir siempre alimentos que sean naturales, es huir de todos los alimentos que están excesivamente procesados y tienen muchísimas sustancias químicas, ¿no? Que nuestro cuerpo realmente no necesita y entonces al final nos estamos intoxicando lentamente, ¿no? Cuando comemos tantos aditivos, entonces tenemos que ir siempre a buscar alimentos naturales, ¿no? Antes, antiguamente, se compraba en supermercados pequeños donde sabíamos la procedencia de todos los alimentos, ¿no? Pues el frutero sabía de dónde venían sus frutas, todo venía de cerca. Hoy en día, pues los supermercados son enormes y hay una cantidad de alternativas que realmente nos dificultan mucho el elegir bien a veces, ¿no? Y luego además, pues con el ritmo de vida que llevamos, pues lo más fácil y lo más rápido muchas veces son las cosas procesadas, las cosas que duran muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, como vamos a lo práctico, pues a veces no somos conscientes de que realmente eso no está siendo lo que es bueno para nuestro cuerpo y que comemos al final para nutrirnos, ¿no? No simplemente para satisfacer el hambre. Tiene que ser, bueno, intuitiva, como ya he dicho, es importante que conozcamos nuestro cuerpo y cómo influye la alimentación a la hora de comer. Hoy en día para esto también, pues necesitamos un conocimiento mayor, ¿no? Porque antes, como decía, había poquitas alternativas, ¿vale? Antiguamente y entonces, pues era mucho más fácil comer un poco de manera intuitiva, ¿no? Hoy en día, pues si comemos de manera intuitiva nos vamos a ir a veces a los alimentos menos adecuados, ¿no? Entonces, realmente tenemos que leer más sobre nutrición y saber un poquito más sobre esto. Y sanadora, que propicie un estado de salud que sea óptimo, ¿vale? Como ya he comentado, vamos a tener en cuenta estos tres aspectos, ¿no? Bueno, y realmente somos lo que comemos, ¿no? ¿Cómo influye nuestra manera de comer a la hora de tener una salud óptima o no tenerla, no? Bueno, pues algunas reflexiones, quería traer aquí, ¿no? Algunos estudios. La OMS ya lo define como la doble carga de la malnutrición, ¿no? El que estemos sobrealimentados y a la vez malnutridos, ¿no? Hoy en día sabemos que la obesidad es la gran pandemia de nuestros días, ¿vale? Tenemos exceso de peso, es decir, comemos mucho, pero sin embargo hay muchas carencias nutricionales, ¿no? No estamos bien alimentados. Es curioso, ¿no? Que con tanto alimento tengamos carencias. Pues es porque estamos tomando alimentos que realmente no nos nutren, nos aportan calorías vacías, calorías que sí que satisfacen el hambre, que nos hacen engordar, ganar kilos, pero realmente no estamos bien alimentados, ¿no? Cuando estamos muy bien nutridos y comemos materias primas de calidad, naturales, que solo nos aporten nutrientes, tenemos menos hambre, comemos menos y sin embargo no hay carencias, ¿no? Pues esto hoy en día no se da y bueno, ya está la OMS, pues habla de ello, ¿no? Porque lógicamente es algo que todos sabemos, que la obesidad es muy preocupante hoy en día, incluso en niños. Se estima que entre un 30 y un 40% de la incidencia de cáncer podría ser prevenible con medidas relacionadas con la dieta, el control del peso y la actividad física. Un 30 o un 40%, es un porcentaje muy muy alto como para no hacerle caso, ¿vale? Esto lo dice un estudio, el estudio EPIC, que es un estudio muy grande que se ha hecho sobre la relación que hay entre la alimentación y el cáncer, ¿vale? Y realmente, bueno, pues hay que hacer caso a esto, ¿no? Si cambiamos nuestra alimentación y nuestro modo de vida podemos prevenir muchas enfermedades como el cáncer, ¿no? Que es cada vez más devastador en nuestra sociedad. Todos conocemos a nuestro alrededor algún caso de cáncer, ¿no? Yo creo. Según la FAO de aquí al 2020, dos tercios de la mortalidad en todo el mundo serán atribuibles a enfermedades crónicas, no transmisibles, en su mayoría claramente vinculadas con el régimen alimentario. Las enfermedades crónicas de nuestros días, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la osteoporosis, las enfermedades gastrointestinales, el cáncer, están muy relacionadas con nuestro modo de vida. Hoy no nos morimos tanto de infecciones, ¿no? Porque, bueno, para eso hoy está la antibioterapia y hoy en día, pues si se coge una neumonía a tiempo, si se coge a tiempo, pues gracias a Dios no nos morimos de ello, pero sí que nos morimos de enfermedades crónicas, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente aquí podemos hacer mucho nosotros, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de la capacidad que nosotros podemos tener de prevenir esto. Hay cosas que están en el ambiente y no vamos a controlar, como que vivamos en Madrid y haya mucha contaminación, pero sí podemos comer ecológico y podemos evitar que esos contaminantes también nos los estemos comiendo todos los días, por ejemplo, ¿no? Porque son cosas que van a hacer que tengamos este tipo de enfermedades. Hoy en día vivimos muchos años, es verdad, la esperanza de vida es muy larga, ¿vale? Tenemos muchos fármacos que nos ayudan a vivir más años, ¿vale? Pero realmente la calidad de vida a veces no es buena, ¿no? Porque tenemos que estar polimedicados y con incapacidades que realmente podíamos evitar si hiciéramos ejercicio, si comiéramos bien. Y luego, bueno, esto como anécdota, pues lo traigo aquí, que es lo que ha llamado... Bueno, esto se hizo a partir de un reportaje de National Geographic, ¿no? Que lo que hizo es un poco estudiar qué zonas del mundo tenían las poblaciones más longevas, que vivían más años y encima con calidad de vida. Porque como ya digo, podemos vivir muchos años pero sin una buena calidad de vida, ¿vale? Lo bueno es que si llegamos a los 80, 90 años, pues vivamos siendo independientes y sin enfermedades, ¿no? Entonces se veía que las zonas donde más longevidad había era, bueno, una era Cerdeña, en Italia, donde se lleva la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, como se estudió en su día, cuando se estudió la dieta mediterránea, pues era una dieta muy rica en pescado, en la que se toma aceite de oliva de buena calidad, muchos vegetales, mucha legumbre. Lo que llevamos hoy en día aquí, por ejemplo en España, ¿no? Que, bueno, pues estamos muy orgullosos de nuestra dieta mediterránea, hay veces que no tiene nada que ver, ¿no? La gente ya pues come mucha más carne y, bueno, por ejemplo la legumbre, que es un alimento muy básico de la dieta mediterránea, pues parece que hoy en día pues no, bueno, tiene una valoración muy negativa, ¿no? O sea, no lo consumimos todo lo que deberíamos, ¿no? Antes era el plato estrella de todas las casas casi 5 o 6 días a la semana, ¿vale? Que tampoco hay que hacer dietas tan monótonas, pero sí que es verdad que hay que recuperar esos alimentos de la dieta mediterránea de verdad y hacer cambios, ¿no? En nuestro estilo de vida que ahora mismo ya pues se parece más a otro tipo de alimentaciones, ¿no? Más que a la dieta mediterránea. La isla de Okinawa, de la que ahora hablaré, que está en Japón, ¿vale? También tienen una, creo que es de la zona más longeva del mundo, de las más longevas. En California, Loma Linda y en la península de Nicoya, ¿vale? ¿Y qué tenían en común estas zonas? Pues que llevan una dieta ligera, principalmente vegetariana, ¿vale? Toman muchos vegetales y poca proteína animal y que la que toman es de buena calidad, ¿vale? Que hacen actividad física de baja intensidad de manera regular. Eso es fundamental. El sedentarismo que tenemos hoy en día es preocupante. Trabajamos sentados, yo paso en la consulta ocho horas todos los días sentada. Bueno, pues tengo que hacer algo por moverme, ¿no? Y hacer una horita de ejercicio todos los días o intentar sacar cuatro o cinco días a la semana. Pero es verdad que lo ideal no sería eso tampoco, ¿no? Lo ideal sería que estuviésemos activos todo el día, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que nos lo impone nuestra sociedad. Pues hay que, o nuestro modo de vida, hay que concienciarse en eso y intentar buscar tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Pero en estas comunidades, pues son ocenas, tienen otro estilo de vida y son zonas en las que llevan un ritmo de vida mucho más activo. Viven mucho más tranquilos que nosotros, ¿vale? Pues se dice que tienen grandes amistades, tienen fe, tienen un propósito de vida, ¿vale? No como nosotros que hoy en día, pues vivimos con un ritmo de vida frenético y a veces, pues tampoco nos paramos a pensar en esto, ¿no? Simplemente, pues vivimos el día a día y eso nos afecta. Y en zonas tranquilas, ¿no? Se alejan de los ruidos, ¿no? Pues todo esto influye, todo el entorno influye, ¿no? Y la alimentación y luego, pues el entorno que tenemos luego. Y como ya decía, pues bueno, la isla Okinawa se ha estudiado muchísimo su alimentación porque realmente se ha visto que es una de las cosas que les ayuda a prevenir enfermedades, ¿vale? Se ve que la esperanza de vida es mucho mayor que en otras zonas del mundo, ¿vale? Incluso que en Japón. Y bueno, y vemos que su pirámide nutricional, pues es diferente a la que nosotros hemos propuesto hasta ahora, ¿no? Siempre se ha propuesto, por ejemplo, en Occidente que en la base de la pirámide haya, sobre todo, muchos cereales, muchos, el consumo de harinas hoy en día, ¿no? Estamos tomando muchísimos productos muy ricos en harinas. Ellos toman es cereales, pero los que toman son integrales, no son refinados como los que tomamos nosotros y toman muchas verduras, muchas frutas, muchas verduras, eso está en la base de su pirámide. Realmente es diferente a lo nuestro. Nosotros la verdura, pues la tomamos a veces como guarnición, pero no realmente como la base de nuestra alimentación y consumen mucho pescado también, ¿vale? Y no tanta carne como tomamos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es importante que esto se tenga en cuenta, que se estudie también un poco el tipo, cómo afecta la alimentación en otras partes del mundo, ¿no? Y que leamos sobre eso, porque hoy en día, bueno, es la manera un poco de estudiar la nutrición, ¿no? Porque hacer un estudio de nutrición en una población en concreto, por ejemplo, si aquí en nuestra sociedad nos ponemos a ver cómo afecta el patrón de dieta que lleva una sociedad determinada o un número de personas y el vínculo que hay entre eso y las enfermedades, pues bueno, es difícil porque cada uno lleva una alimentación, ¿vale? O incluso proponer a un número de personas que hagan un cambio nutricional y que lo mantengan durante mucho tiempo y que con eso podamos llegar a conclusiones, ¿no? Y a realizar un estudio, pues es muy costoso y muy dificultoso y no se hace, ¿no? Por eso, pues hasta ahora en medicina no se había tenido tanto en cuenta a lo mejor a la nutrición porque realmente, pues si no está estudiado, pues siempre se dice que no influye, ¿no? O que no es algo importante para la salud. Pero realmente cuando estudiamos sociedades, ¿no? Como puede ser la isla de Okinawa, que es que comen así de generación tras generación, ¿no? Y vemos que hay menos enfermedades, pues es una manera de darnos cuenta que realmente, pues sí, la alimentación influye, ¿no? Y es la manera un poco de estudiar la nutrición, ¿no? Por eso hay que irse a estudiar un poco de antropología, de la nutrición y ver cómo esto influye, ¿no? Y tenemos que conocer todos estos patrones, ¿no? Porque como ya decía antes, no existe una dieta válida para todo el mundo. Hay muchísimos patrones alimenticios que pueden ser válidos, ¿no? Hay que ver cómo vive cada persona, en qué entorno vive y ver cuál es el mejor patrón para esta persona, ¿no? También eso es la nutrición integrativa, ¿no? Como decía, igual que la medicina integrativa utiliza, pues muchas terapéuticas diferentes para tratar, pues tenemos que estudiar todos los patrones de alimentación que pueden ser válidos para tener un estado de salud óptima y ver cuál es el que más encaja con nosotros, ¿no? Un esquimal come mucho pescado, mucho pescado azul, hay muchísima carne de pescado, pero porque vive en un entorno en el que hace mucho frío y en el que necesitan muchas calorías y mucha grasa. Si yo hago la dieta de un esquimal aquí en España, pues lógicamente voy a engordar mucho y tendré seguramente a lo mejor problemas cardiovasculares. Cuando a ellos ese tipo de alimentación les hace estar más sanos, ¿no? Entonces hay que ver el entorno de cada uno y adaptar la alimentación a ello, ¿no? No existe un único patrón. Y, bueno, creo que ya después de hablar un poquito sobre esto, pues tenemos que tener muy claro que realmente sí, la alimentación influye mucho, ¿no? En las enfermedades que vamos a tener. Y ahora quería hablar un poco de cuál es nuestra situación actual, sobre todo el entorno en el que nosotros vivimos, aquí en Madrid, en España o en Occidente, ¿vale? En qué mundo estamos viviendo, ¿no? Es importante el saber esto y el concienciarnos de ello para propiciar cambios, ¿no? Bueno, primero que la elección de los alimentos en la actualidad está condicionada por muchos factores, ¿no? Tenemos accesibilidad a todo tipo de alimentos, ¿vale? Hoy en día, pues cuando vamos al supermercado lo podemos ver, tenemos millones de alternativas para elegir, ¿vale? Ya no hay cultura culinaria, ¿vale? Antes sí que se comía un poco, pues según lo que me habían enseñado mis abuelos, mis padres, ¿no? Pues había una cultura culinaria en las familias. Hoy en día eso ha desaparecido, ¿no? Y ya pues comemos un poco por lo que la sociedad no se está imponiendo, pero no porque tengamos realmente una cultura. Y luego también, bueno, pues al final, por ejemplo, aquí en Madrid, pues es una ciudad muy cosmopolita y tenemos todo tipo de culturas, ¿no? A nuestro entorno, pues nos relacionamos con gente de muchas culturas diferentes y eso nos influye, ¿no? Pues hoy en día, pues incluso salimos a comer y podemos ir a un peruano, a un japonés, a un chino, o también tenemos comida mediterránea, ¿no? Y bueno, pues eso al final la diversidad es mucho mayor, ¿no? La globalización nos afecta, lógicamente, y tenemos a nuestra disponibilidad alimentos de todas las partes del mundo, ¿vale? Pues bueno, vamos a fijarnos también en los alimentos que son más óptimos para nosotros, ¿no? Ya que estamos con esta globalización, que tenemos esta globalización, igual que tenemos, por ejemplo, a nuestra disponibilidad, pues cadenas americanas de hamburguesas que nos encantan y que las comemos, ¿no? Pues también podemos fijarnos, por ejemplo, en cómo, ya que estamos aquí, voy a hablar además de eso, pues en cómo comen los japoneses, ¿no? Y que consumen algas y también, pues son alimentos que, por ejemplo, o el miso o la soja, pues son alimentos que podemos tener hoy aquí, gracias a la globalización, ¿vale? Y también, pues podemos incorporarnos en nuestra dieta, ¿no? Si sabemos que son adecuados para nosotros. Entonces, bueno, eso es algo que tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Que hoy en día, pues tengamos, podamos tener accesibilidad a tantos alimentos. Si sabemos elegir, es bueno. La cantidad y el precio prima sobre la calidad. Nos fijamos más en lo que es barato y en lo que, y bueno, y lo que podemos comprar en cantidades grandes, ¿no? Porque el precio es barato, ¿no? Es económico y no tanto en buscar realmente la calidad, ¿no? Eso es algo de lo que se queja mucha gente, ¿no? Pues los alimentos de más calidad, por ejemplo, los alimentos ecológicos, a veces son más costosos. Pero bueno, realmente tenemos que pensar que estamos gastando el dinero en salud y en evitar el gastarlo luego en fármacos, ¿no? O en tener mala calidad de vida. Entonces, yo creo que es un precio que a veces, que por desgracia hoy en día tenemos que pagar. Cuanto más gente se conciencie de que hay que comer ecológico y hay que comer sano o este tipo de alimentos, pues lógicamente los precios bajarán, ¿no? Pero hoy en día, pues vamos a lo barato, porque también es lo que nos venden en los supermercados. Vamos al supermercado y tenemos un montón de carteles del dos por uno, de la rebaja del día, o sea, la oferta del día, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final estamos eligiendo lo que vamos a comer o lo que estamos dando a nuestro organismo, ¿no? De nutrientes por eso y no tanto por si realmente nos nutre o no nos nutre. Los nuevos alimentos, ¿no? Hoy nos venden los alimentos porque son ricos en omega 3, porque son ricos en fibra, porque, ¿no? Pero realmente si comemos alimentos naturales de calidad no necesitamos enriquecer tanto los alimentos, que sean cómodos y que se consumen, y que los podamos guardar durante un largo periodo de tiempo. No tenemos tiempo hoy en día cuando vamos a la compra, pues algo rápido, cómodo, y que me dure mucho para no tener que ir a comprar todos los días, ¿no? Que eso nos lo impone la sociedad, es verdad, que todos vivimos con un ritmo de vida frenético, pero bueno, hay que concienciarse e intentar hacer algún cambio, ¿no? Y luego las campañas de marketing, pues nos crean necesidades, ¿no? Que a veces no tendríamos que tener. Y luego estamos ante un mundo químico, ¿no? Como decía, pues vivimos en un mundo bastante contaminado y esto, pues por desgracia, nos está influyendo muchísimo a la hora de tener enfermedades, ¿no? Se han estudiado como potenciales cancerígenos numerosas sustancias que se encuentran en los alimentos que consumimos todos los días, como pueden ser aditivos, ¿vale? Que se estudian a veces incluso en animales como cancerígenos, pero bueno, luego se permiten porque hay muchos intereses económicos, ¿no? Los edulcorantes, por ejemplo. La sacarina, pues sabemos que produce cáncer en ratones, pero bueno, como es en ratones y en humanos es difícil estudiarlo, pues realmente no se prohíbe, ¿no? Pues de estos aditivos tenemos muchos en los alimentos. La grasa de los animales es rica en tóxicos. Los tóxicos ambientales se acumulan en la grasa del animal, ¿vale? Por ejemplo, los pescados azules, de los que ahora hablaré, pues tienen muchos contaminantes. Un alimento tan sano como podría ser un pescado azul porque tiene mucho omega 3, que es una grasa buena y antiinflamatoria, pues por desgracia hoy en día tiene mercurio. Pues es algo que, bueno, que tenemos que conocer y tenemos que elegir otro tipo de alternativas, ¿no? De pescados. El refinamiento de los alimentos hace que no estemos bien nutridos a pesar de comer mucha cantidad, lo que ya he dicho. La nutrición deficiente lo que hace es que deprime nuestro sistema inmunológico y por eso tenemos más propensión a tener enfermedades. Los plásticos que envuelven los alimentos también nos intoxican. Sabemos que alteran, por ejemplo, las hormonas, son disruptores endocrinos, ¿vale? Entonces, por eso no comer tantas cosas envasadas, ¿no? Si compramos los alimentos naturales y los cocinamos nosotros y no van en plástico, pues mejor porque estamos evitando también esto. Y también los utensilios de cocina, algunos de ellos pueden tener partículas que son cancerígenas, ¿vale? Bueno, ahora hablaré un poco de todo esto y de cuáles son las alternativas, ¿vale? Primero estamos conociendo nuestro entorno y luego qué tenemos que buscar, ¿no? Para evitar todo esto, ¿no? Pero son cosas de las que tenemos que estar concienciados, ¿no? Esta es una frase de Contreras, que es un antropólogo que a mí me gusta mucho, ¿vale? Y dice así en su libro, Hoy, del complejo sistema internacional de producción y distribución de alimentos, los consumidores solo conocen los elementos terminales, los lugares de distribución y los productos. El resto es una verdadera caja negra que entraña un gran miedo, en tanto que la existencia se encuentra asociada con la alimentación. No sabemos realmente muchas veces de dónde vienen esos alimentos, ¿no? Los compramos, pero no sabemos de dónde vienen. Y luego, pues, la mayoría de los ingredientes que tienen a veces no los conocemos, ¿no? Entonces, como es una caja negra, como no lo conocemos y pensamos que además, pues si están permitidos, no deben ser tan malos, pues los consumimos, ¿no? Bueno, y algunos estudios, ¿no? Sobre los tóxicos y nuestra salud, cómo nos afectan, por ejemplo, los pesticidas que tenemos hoy en día en las frutas, en las verduras, ¿no? Pues, por ejemplo, se han encontrado concentraciones más altas de plagicidas en la orina de los niños que tenían el TDAH-A, que hoy en día hay muchos niños con hiperactividad y se les medica muy jóvenes, ahí no se tienen cuenta, por ejemplo, que su alimentación puede estar afectando. Los plagicidas también actúan como disruptores endocrinos, pudiendo provocar problemas hormonales en el desarrollo y la fertilidad. Cada día hay más clínicas de fertilidad por todos lados. Ay, pues, ¿por qué? Porque hoy no podemos tener hijos o nos cuesta tanto, ¿no? Pues también esto está relacionado. La exposición prenatal a pesticidas puede incrementar muy notablemente el riesgo de padecer leucemia infantil. Y también se han relacionado con el cáncer, problemas inmunológicos y neurológicos. Bueno, aquí he puesto a los estudios, porque son estudios realmente concluyentes y, bueno, que nos demuestran todo esto, ¿no? Bueno, y una cosa también hay que tener en cuenta es el efecto cóctel, ¿no? Porque eso es algo que no se puede estudiar, ¿no? Ya no solo cómo afecta a un tóxico en concreto en nuestra salud, sino que al final estamos consumiendo tantos que hay un efecto cóctel en nuestro cuerpo, que es lo que hace al final que nuestro sistema inmunológico se deprima, ¿no? Y eso no se puede estudiar. Y luego también hay etapas de la vida en las que, bueno, pues, por ejemplo, en la niñez o en el embarazo, ¿no? Pues que también van a ser más vulnerables y también nos va a afectar más, ¿no? Los metales pesados también, pues están, por ejemplo, en los mariscos, en los pescados, como ya he dicho, pues son neurotóxicos, también son carcerígenos, ¿vale? Es bueno que consumamos siempre pescados azules chiquititos y no grandes, que son los que tienen más toxicidad, ¿no? Cuanto más grande sea, más grasa y más tiempo ha vivido, entonces más metales ha acumulado, ¿vale? Entonces es mejor consumir hoy en día, pues, sardinas, anchoas, boquerones, que por ejemplo el atún o el emperador, que son pescados que están bastante contaminados, ¿vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues evitar, para evitar todos estos aditivos, pues evitar los envases, como ya he dicho, de plástico, almacenar siempre el vidrio en plástico, cuando compremos los tuppers, pues siempre comprarlos de cristal o de vidrio, nunca calentar los alimentos dentro de un tupper de plástico, por ejemplo, ¿vale? Reducir los alimentos enlatados, por ejemplo, si vamos a consumir una conserva, mejor que sea en bote de cristal y que no sea enlatada, porque también a veces tienen ciertas resinas que pueden ser tóxicas, las latas, y evitar, como ya he dicho, los alimentos que vengan el FIMS, ¿no? ¿Y qué pasa con los alimentos refinados? Pues siempre hemos pensado que comer integral es bueno, por ejemplo, para adelgazar, ¿no? Yo estoy comiendo pan integral porque estoy a dieta y porque estoy perdiendo peso, ¿no? Pues no, comer integral es bueno para todo el mundo, incluso para los niños, ¿por qué? Porque cuando como algo sin refinar, realmente estoy tomando el grano entero y todos los nutrientes que ese grano, por ejemplo, de arroz, pues me están aportando, pues la fibra, los minerales, las proteínas, ¿vale? Todo eso está en el grano entero, si nosotros refinamos los alimentos, al final estamos tomando, pues simplemente, por ejemplo, en el caso del arroz que he puesto, el ejemplo, pues el grano de almidón desprovisto de un montón de nutrientes que nos aportaría el grano integral, ¿no? Entonces, pues para estar bien nutrido tenemos que huir de todo lo que se ha refinado, ¿no? De las sal refinadas, la sal refinada, si yo como sal marina, pues estoy tomando todos los minerales que hay en el mar, que no solo es sodio, es magnesio, potasio, calcio, tiene muchísimos minerales. Si tomamos al refinada, pues solo estoy tomando sodio, ¿no? Entonces, al final estamos tomando productos químicos, porque cuando ya están refinados ya no son naturales, ya no son el alimento en sí, sino, pues el sodio, por ejemplo, solo, que realmente es lo que nuestro cuerpo va a metabolizar más, ¿no? Y el comer alimentos refinados hace que, por mucho que comemos, nunca estemos saciados, porque nuestro cuerpo tiene hambre nutricional, necesita más nutrientes. Entonces, tengo sobrepeso, pero tengo anemia, pero tengo déficit de vitamina D. Tengo que comer más y más y más para poder tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita y al final tengo que tomar una cantidad de calorías que no serían necesarias si comemos todo integral y sin refinar, ¿vale? Entonces siempre hay que huir del azúcar blanco, de la sal refinada, de las harinas refinadas, ¿vale? Una cosa básica y para empezar, para comer sano, es intentar siempre comer integral. O sea, ha vendido lo refinado como lo normal, porque es lo que tenemos a nuestro alcance, de una manera más sencilla, pero no debería ser lo normal. Si va refinado, ya ha tenido un proceso que no debería ser lo natural, ¿no? Lo ideal es comer el alimento o el grano como viene de la planta, ¿no? Por lo tanto, dicho todo esto, pues yo creo que tenemos que estar concienciados con que necesitamos un nuevo patrón de estilo de vida para prevenir enfermedades, ¿no? Necesitamos concienciarnos con esto y hacer cambios, ¿no? En nuestra manera de vivir y en nuestra manera de comer. Nuestra manera de vivir va a ser nuestra mejor medicina de la prevención, ¿vale? La nutrición, el estilo de vida saludable, realmente es una manera de prevenir enfermedades, ¿no? Y no tenemos ninguna cultura de la prevención. Siempre vamos al médico ya cuando estamos enfermos, ¿no? O nos ponemos a dieta cuando ya tenemos un problema de salud. No, es que hay que hacerlo antes para prevenir enfermedades. Bueno, y para propiciar un cambio, ¿no? En nuestro estilo de vida y estar concienciados con ellos, pues es importante, ¿no? Debido al entorno en el que vivimos y al estilo de vida que llevamos, que a veces no nos favorece, no hace que esto sea fácil, ¿no? Pues es importante que tengamos objetivos concretos, ¿no? Pues que nos focalicemos en nuestra salud, en qué queremos cambiar, en qué creemos que es lo que tenemos que mejorar. Que conozcamos bien nuestro entorno, por eso lo primero de lo que he querido hablar es de conocer el entorno, ¿no? Si ya estamos concienciados con eso, pues era más fácil dar cambios, ¿no? Buscar buenas alternativas, ¿vale? Saber cuáles son las alternativas adecuadas, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y comprometernos con nuestra salud y con este cambio, ¿no? Si decidimos llevar un estado de vida saludable, tenemos que hacerlo porque queremos y estamos comprometidos con nuestra salud. Porque es la única manera de que realmente el cambio sea positivo y lo hagamos de una manera positiva, ¿no? O sea, que estemos a gusto con ello, ¿no? Porque ya digo que a veces llevar un estilo de vida saludable en el mundo en el que vivimos no es lo más fácil. Entonces, si no estás comprometido y estás concienciado, pues es difícil, ¿no? Estos son un poco los puntos que trato en el libro, ¿no? Primero, pues tener objetivos, conocer la realidad en la que vivo, qué alternativas son las más adecuadas para mí, ¿vale? Cada uno tiene sus alternativas y cómo trabajar, pues la conciencia y el compromiso, ¿no? Con esto. Además, todo esto nos va a ayudar a sentirnos más felices. Si comemos bien, nos sentimos bien y además estamos, bueno, estamos haciendo algo por nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? Pues vamos a estar más contentos. Es una... Comer bien es una manera de querernos, de cuidarnos, de mimarnos, ¿vale? Hay que tener también bien la autoestima para propiciar este cambio y que uno lo haga de una manera feliz, ¿no? Y que esté contento por ello. Y todo esto va a ser un proceso de crecimiento, ¿no? Si tenemos un objetivo en la vida y sabemos la realidad que nos rodea, ¿no? La conocemos bien, buscamos las opciones adecuadas y nos comprometemos con ello, pues al final es una manera de crecer, ¿no? Hay que ver la alimentación de esta manera o la nutrición integrativa, hay que verlo de esta manera, ¿no? Como un crecimiento y no simplemente como ponerse a dieta o tener que hacer algo que es incómodo para mí y que, bueno, que realmente la vida fácil sería comer mal a veces, ¿no? Entonces, si no lo vivo de esta manera, pues el cambio no va a ser positivo. ¿Y cuáles son las bases de una alimentación integrativa? Pues que sea natural, libre de tóxicos, que sea muy variada y rotativa, ¿no? A veces nos alimentamos con 30 alimentos a lo largo de la semana, ¿no? La variedad a veces es mínima, ¿no? Entonces, pues hay que intentar ser también más conscientes de esto y rotar mucho el tipo de alimentos que tomemos, que sean completos y nutritivos, como ya he dicho, que sean integrales, que estén cocinados de una manera apropiada, ahora hablaré de esto, que sea organizada en horarios, ¿vale? También tenemos que estar concienciados de nuestra cronobiología, de nuestros ritmos biológicos y de que la alimentación, pues tiene que ir en consonancia a esto, ¿no? Que en qué momento es el mejor para comer unos alimentos u otros, de esto ahora voy a hablar un poco, de todo esto, ¿vale? Y entendida como una forma de vida y no como una dieta puntual. ¿Y por qué va a ayudarnos a prevenir enfermedades? ¿Y por qué va a ayudarnos también en la terapéutica de las enfermedades, no? Cuando tengamos ya una enfermedad, porque una dieta sana, natural, integrativa, es una dieta que es antiinflamatoria, en la base de las enfermedades crónicas está la inflamación, en prácticamente todas, ¿vale? Pues una dieta que no favorezca la inflamación, pues va a ser una dieta que nos ayude a prevenir enfermedades, que sea ecológica, vuelvo a esto, que hablo mucho de que sea ecológica, pero es que es muy importante, controlada en calorías, pocas calorías, pero muchos nutrientes, la calidad es importante, que sea muy antioxidante y que estimule las funciones de limpieza de nuestro organismo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestro organismo todos los días tiene que eliminar toxinas, tenemos que ir bien al baño, ¿vale? Tenemos que tomar una alimentación muy rica en fibra para no tener estreñimiento y poder ir bien al baño, ¿vale? Tenemos que evitar todos los tóxicos, por ejemplo, que tienen que metabolizar nuestro hígado todo el día. El hígado es un órgano que filtra la sangre muchísimas veces a lo largo del día, ¿vale? Y metaboliza todas esas sustancias químicas de las que he hablado que entran en nuestro cuerpo, ¿no? Es el que se va a encargar de que eliminemos esas sustancias, ¿no? Realmente nuestro cuerpo no las necesita, ¿no? Entonces, cuanto más tóxicos le demos al hígado, pues más le hacemos trabajar, ¿no? Pues vamos a ayudarle a que el hígado no esté tan, tan, tan saturado, ¿vale? Bueno, antiinflamatoria, ¿qué es una dieta antiinflamatoria? Cuando hablamos de esto, ¿no? ¿Qué es lo que favorece la inflamación y qué es lo que lo va a evitar, no? Pues, bueno, vivimos en un mundo, como ya he dicho, que nos estresa mucho, ¿no? Tanto los químicos que hay en el ambiente como el propio estrés que tenemos, ¿no? Entonces, esto genera que haya estrés en nuestras células, ¿no? Que es lo que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando se producen, por todos estos estresantes que tenemos en el entorno, muchos radicales libres en la célula que van oxidando nuestras células. Esto nos hace que envejezcamos más rápidamente, ¿no? Si tomamos más antioxidantes, debido al mundo en el que vivimos, que no podemos evitarlo, pues vamos a ayudar a que la célula esté más sana, ¿no? Los antioxidantes, pues están en los vegetales, en las frutas, en las verduras, pero en las de buena calidad, ¿no? Un tomate que huele a tomate tiene mucho licopeno, que es un antioxidante muy, por ejemplo, ¿no? El tomate, si no huele a tomate y es un tomate que se ha madurado en una nevera frigorífica y no, por ejemplo, en la planta, pues va a tener menos antioxidantes, ¿no? Entonces, pues si comemos calidad, tomamos más antioxidantes y sobre todo muchos vegetales, que son necesarios porque vivemos en un entorno que nos estresa, ¿vale? Eso es una manera de evitar, por ejemplo, un factor que es inflamatorio. Evitar las subidas y bajadas de azúcar, los azúcares refinados, tenemos que eliminarnos de nuestra dieta porque es algo que nos inflama, aparte que nos aporta calorías que no necesitamos y no nos nutren, sino que simplemente nos ayudan a que engordemos, ¿vale? Pues el azúcar refinado lo que produce cuando lo tomamos es una subida de glucemia en sangre, nos sube el azúcar muy rápido porque es un azúcar que se absorbe muy rápidamente, ¿vale? No es lo mismo el azúcar que hay en los propios alimentos, ¿vale? Que se va a absorber más lentamente porque el alimento tiene muchos nutrientes, ¿no? Pero si es el azúcar refinado, nos da la subida rápida, ¿no? Pero luego nos da una bajada, ¿no? Todos esos picos de insulina, subidas y bajadas, producen inflamación. Cuando sube el azúcar, el páncreas se pone a producir insulina, ¿vale? Y nuestro cuerpo también produce citoquinas proinflamatorias, que son sustancias inflamatorias en nuestro cuerpo. Entonces, mantener los niveles de glucosa estables, sin tomar azúcar refinado, sin tomar harinas refinadas, pues nos va a ayudar también a controlar la inflamación, ¿vale? Y tomar grasas que sean antiinflamatorias y no proinflamatorias. La grasa proinflamatoria es la grasa saturada y los omega 6, que están sobre todo en la carne, ¿vale? Pues las mantequillas, también los lácteos, el tocino, pues tienen grasas que nos inflaman, ¿vale? Entonces, a esto hay que intentar evitarlo. También es verdad que no es lo mismo la grasa animal de los animales que se han alimentado simplemente de pasto, ¿vale? Que tienen mucho más omega 3 y mucho más grasa saludable, que los animales que comemos hoy en día, que están alimentados con piensos y con mucho maíz, entonces tienen mucha más grasa omega 6 y nos inflama más, ¿vale? Sin embargo, la grasa que no nos inflama, que es buena para nosotros, es la grasa, por ejemplo, del pescado, ¿vale? Los omega 3 o, por ejemplo, la grasa que tenemos en los vegetales, en las semillas, en el aceite de oliva, en los frutos secos, el aguacate, pues son las grasas que tenemos que intentar tomar para no favorecer la inflamación, ¿vale? O sea, esas son las tres cosas que vamos a tener en cuenta para no favorecer la inflamación en nuestro cuerpo. No tomar azúcares refinados, no tomar grasas animales en exceso, ¿vale? Y si tomamos algún animal que sea un poco más graso, que sea de buena calidad, ¿vale? Y mejor si es ecológico porque está mejor alimentado, ¿vale? Y tomar muchos antioxidantes. ¿Qué se ha encontrado en calorías y nutritiva? Pues priorizar la calidad de lo que comemos, ya he hablado de ello, ¿vale? Intentar tomar todo integral y evitar las calorías vacías, que son, pues, las chucherías, los refrescos, el azúcar blanco, la bollería, las harinas refinadas, ¿vale? Todo esto hay que intentar evitarlo en la rutina diaria, ¿vale? No quita que un día me dé el capricho de tomarme un dulce, no pasa nada. Hay que también perder el miedo a eso, ¿no? Si vivimos en, como he dicho, el comer es muy emocional, ¿no? Y hay veces que nos apetece, ¿no? Darnos un capricho. Pero si ese capricho me lo doy una vez al mes o cada 15 días, no pasa nada, ¿no? Pero si me lo doy todos los días porque busco la satisfacción solo en ese tipo de alimentos, pues es cuando ya nos va a enfermar y va a hacer que nuestra alimentación no sea buena. También es verdad que se pueden hacer muchas cosas muy ricas con alimentos sanos y naturales y se pueden hacer bizcochos sin azúcar, pero poniéndoles manzana, canela, o sea que también con la alimentación sana tenemos que buscar alimentos que nos satisfazan también y nos hagan, bueno, disfrutar, ¿no? Porque todos disfrutamos comiendo. Los antioxidantes, ¿dónde están? Pues los antioxidantes están en, aparte de los vegetales, como ya he dicho, que sobre todo en los vegetales hay muchos antioxidantes, los cereales integrales tienen antioxidantes, el cacao, por ejemplo, tiene muchos antioxidantes. Claro, hablo del cacao, no tanto del chocolate y sobre todo si es chocolate con leche y tiene un 20% de cacao y tiene azúcar, pues ya no está en antioxidante, ¿no? El cacao puro, el 80-90% es muy antioxidante. Aceite de oliva tiene antioxidantes, pues es uno de los alimentos estrella de la dieta mediterránea, pues hay que consumirlo, pero siempre buscando aceite de oliva también de calidad, que no sea refinado. Las frutas, por supuesto, las legumbres también tienen antioxidantes, aparte de tener fibra, de tener proteínas vegetales de calidad. Y los frutos secos, frutos secos son alimentos muy interesantes, porque es verdad que son bastante calóricos, pero son muy, muy, muy nutritivos. O sea, tienen las dos cosas, calorías y nutrientes, que es lo que buscamos, ¿no? Aunque nos aporten calorías y por lo menos nos aportan hierro, magnesio, calcio, pues entonces nos vale ese alimento, ¿no? El problema es que nos aporte calorías y no nos aporte nutrientes. El fruto seco tomado de una manera, en su forma natural, que no vaya frito, y en cantidades pequeñitas, pues la verdad es que nos sacian un montón y nos alimentan, ¿no? Entonces también son alimentos muy interesantes para incluir en nuestra rutina diaria. ¿Y qué quiere decir que sea ordenada, que los horarios sean adecuados? Bueno, pues para empezar hay que intentar siempre comer, hacer, bueno, no saltarse ninguna comida, ¿vale? Es importante que la energía se la vayamos dando al cuerpo poquito a poco a lo largo de todo el día, ¿no? Pues cuando hacemos una sola comida al día, hay gente que no come apenas y luego se toma una gran cena, ¿no? Pues realmente esto no es bueno para el organismo porque entonces tenemos que aportar todos los nutrientes que necesitan el día de una sola vez, ¿no? Pues es importante que seamos ordenados y comamos por lo menos tres veces al día, incluso cinco veces también se recomienda, ¿no? Hacer pequeños centen pies entre horas. Desayunar fuerte. Cuando nosotros nos levantamos necesitamos energía porque el cuerpo empieza a funcionar. Ahí es cuando tenemos que disfrutar, que comer cantidad. Siempre calidad, pero también ahí podemos comer cantidad, ¿vale? Pues tomar hidratos de carbono en el desayuno es importante, ¿no? Porque los hidratos de carbono nos aportan energía para empezar a funcionar, ¿no? Entonces tomar una buena rebanada de pan integral o tomar cereales integrales también, por ejemplo, copos de avena. Que no tenga mucho azúcar refinado, lógicamente, ¿no? Como ya estamos hablando. O sea, necesitamos hidrato de carbono por la mañana, ¿vale? Y también es bueno tomar un poquito de proteína en el desayuno, ¿vale? Porque si nosotros compaginamos esa tostada, por ejemplo, o ese cereal con unos frutos secos que nos aportan proteínas, ayudamos a que la subida de glucosa sea más sostenible, lo que hablaba antes, ¿no? Pues evitar esos picos de glucemia, ¿no? Que hay que evitar. Además, los hidratos de carbono se metabolizan mejor por la mañana que por la noche, ¿no? Nuestro cuerpo necesita más energía por la mañana, como ya he dicho, ¿no? Porque por la noche nos vamos a dormir y no necesita tantas calorías, ¿no? Sobre todo de este tipo de hidratos de carbono. Entonces, bueno, como la fisiología del organismo, pues es muy... Nuestro organismo es muy inteligente, ¿vale? Pues lógicamente los metaboliza mejor por la mañana, ¿vale? Que por la noche. Esos han hecho estudios, por ejemplo, en diabéticos, que si toman azúcares por la noche, pues la subida de glucemia es mayor que si los toman por la mañana, ¿vale? Porque nuestro cuerpo, pues está más preparado para recibir hidratos de carbono por la mañana, ¿vale? Hay que acumular la mayoría de las calorías del día por la mañana, ¿vale? Comer fuerte por la mañana, hacer un tentempía media mañana también, por ejemplo, una fruta que nos aporta glúcidos, pues mejor por la mañana, ¿vale? Comer bien y luego ya de cada la tarde-noche, pues hay que comer, pero ligero, ¿vale? Intentar no comer justo antes de irse a dormir, tres horas, dos horas antes de irse a dormir, pues ponerse con el estómago lleno también es importante, ¿vale? Y bueno, lo demás ya he dicho, ¿no? Como he dicho, incorporar un poquito de proteína en el desayuno también es bueno, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es realmente tener una alimentación ordenada y que vaya de acuerdo a nuestra cronobiología, ¿no? Que también es importante, ¿no? No solo lo que como, sino cuando lo como. ¿Y qué quiere decir cocinar de una manera saludable? Pues básicamente las formas de cocinado que son menos saludables son las frituras, ¿no? Sí podemos hacer un rehogado con un poquito de aceite cuando comemos, ¿no? O tomar aceite en crudo, que es lo ideal, ¿vale? Pero llevar el aceite a ebullición y freír, pues al final es lo menos adecuado, ¿no? Entonces al final es menos saludable, pues casi siempre está la fritura, ¿no? La carne o el pescado, pues si lo tomo a la plancha, asado al vapor, en guiso incluso, todo eso son preparaciones culinarias que son buenas, ¿no? El guiso no pasa nada porque hagamos guisos, no hay que quitarse los guisos. Pero claro, si hacemos un guiso en crudo o con un poquito de rehogado está bien, pero si hacemos una fritura cuando vamos a guisar, pues ya es cuando el guiso ya no es tan adecuado, ¿no? Y en la parrilla es muy importante que evitemos quemar el alimento. Cuando quemamos el alimento se producen sustancias que son también bastante cancerígenas, ¿no? Las famosas barbacoas del verano, ¿no? Que aquí son tan típicas en España, pues lo ideal es que no las comemos muy a menudo porque son bastante cancerígenas, ¿vale? O sea, siempre intentar no quemar los alimentos, ¿vale? El huevo, pues también se puede tomar de muchas maneras, simplemente hay que evitarlo frito, pero es bueno que lo consumamos de diversas formas. Las verduras, la mejor manera de cocinar las verduras siempre va a ser al vapor, porque al vapor no pierden tantos nutrientes, ¿vale? Si nosotros estamos tomando una verdura de mucha calidad, compramos un vegetal ecológico buenísimo, pero lo que hacemos durante mucho tiempo, pues las vitaminas se destruyen absolutamente todas, ¿vale? Entonces, sobre todo, si lo metemos en agua, si cocinamos al vapor, pues se va a cocinar con el calor del vapor, pero no va a perder tantísimos nutrientes en el agua, ¿vale? Sí que es interesante a veces, pues hacerse cremas de verduras o hacerse sopas, también es otra manera de comer las verduras, pero siempre tomarse el caldo y siendo conscientes de que las vitaminas se han destruido con el calor, ¿vale? Entonces, pues ahí lo que voy a tomar son más minerales, pero no tantas vitaminas, ¿no? Entonces, si yo me tomo sopas y cremas, pues también me tengo que tomar una ensalada, por ejemplo, para tomar más vitaminas, ¿vale? O sea, que lo que hay que evitar es cocinar en exceso los vegetales para no perder tantos nutrientes, ¿no? Y las legumbres, las legumbres, pues guisadas o cocidas, porque hay que cocerlas para que las podamos digerir bien, ¿vale? Pero lo que hay que evitar, pues son los guisos que se toman mucho en España, ¿no? Pues con su chorizo, su tocino, pues la grasa, ¿no? Que ponemos en el plato de legumbre, ¿no? Pero la legumbre en sí es sanísima. Y luego para, bueno, para digerir bien las legumbres, pues es importante ponerlas en remojo, ¿vale? Porque las legumbres tienen una sustancia que son las pectinas, que es verdad que es lo que produce tantos gases, y que hace que la digestión sea difícil. Para eso si ponemos ocho horas la legumbre en remojo, la cocemos durante bastante tiempo, que se quede blandita, pues todo eso va a favorecer la digestión de esa legumbre. Y luego, bueno, aquí no he hablado de ello, pero el lugar donde cocinamos también es importante, ¿vale? Hay ciertos utensilios de cocina que resultan muy tóxicos, por ejemplo, el teflón de toda la vida, las sartenes de teflón, las negras que consumimos, o sea, que utilizamos siempre, pues tiene una sustancia que es el PFOA, que es bastante tóxica. Es verdad que esta sustancia se elimina cuando rallamos la sartén, si está intacta o no, pues que rápidamente la estamos rallando siempre, ¿no? Entonces, si utilizamos utensilios de acero inoxidable, de titanio, o como ya he dicho, de cristal, por ejemplo, para calentar algo en el horno, pues son utensilios mejores que el teflón, el aluminio tampoco es bueno, ¿vale? Porque el aluminio también elimina, si se raya y empieza a soltar aluminio en el alimento, pues nos estamos tomando el aluminio, ¿vale? Entonces hay que buscar siempre utensilios de cocina de calidad, que además nos van a durar mucho más tiempo, porque una cacerola de acero inoxidable realmente puede durar casi toda la vida, ¿vale? Entonces busca siempre, también tener en cuenta eso. Bueno, una frase que yo siempre digo es que me alimento bien por lo que como y no por lo que dejo de comer. Es muy obvio, pero es verdad que siempre pensamos voy a comer sano, me quito las grasas, los azúcares refinados, ¿vale? Pero estamos teniendo en cuenta que realmente lo que comemos es equilibrado, es ecológico, lo estoy tomando en las horas adecuadas, ¿vale? Ahí es donde me tengo que focalizar, ¿vale? Primero es quitar lo que no me viene bien, pero luego realmente ser más consciente de que lo que estoy comiendo está ordenado, es adecuado y lo cocino de una manera apropiada, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los alimentos, no? Que tenemos que consumir para llevar un estilo de vida saludable y cuáles son todos los alimentos que tienen que estar en nuestra rutina diaria o semanal, ¿no? Porque no vamos a comer todo todos los días. Las proteínas vegetales, ¿vale? Bueno, pues las legumbres son las que nosotros conocemos y las que realmente, pues a lo mejor tenemos a nuestro alcance, es más fácil consumir, ¿vale? Pero también podemos conocer otro tipo de alternativas, como ya decía, pues hoy en día tenemos a nuestro alcance muchos alimentos, ¿vale? Pues por qué no, para hacer nuestra dieta más variada, por qué no incorporar, por ejemplo, el tofu, que es una proteína que viene de la soja, pues que es muy típica también de la comida asiática, sobre todo, ¿vale? El seitan, el tempen, bueno, pues son las típicas proteínas que toman más los vegetarianos porque no tomen carnes y pescados y utilizan todas estas alternativas, pero si los incorporamos en nuestra alimentación, también pues son sanos y también estará bien. Y si no, simplemente, pues consumir todo tipo de legumbres, arbanzos, lentejas, judías blancas, ¿vale? Por lo menos tres veces a la semana sería bueno que tomásemos legumbres y de esa manera reducimos un poquito la cantidad de carne que comemos, que es mucha y estamos tomando más proteína vegetal. Las semillas y los frutos secos, ¿vale? Pues también son alimentos que, como ya decía, pues son muy interesantes porque son muy nutritivos. Si en una ensalada utilizo, por ejemplo, semillas de sésamo, son las típicas semillas que nos ponen los panes, pues eso se puede comprar y ponerlas en las ensaladas, en los cereales del desayuno, en las cremas de verduras por encima, pues son alimentos que realmente nos aportan un plus de nutrientes que nos vienen muy bien. Las nueces, las almendras, las almendras y las avellanas, por ejemplo, tienen muchísimo calcio, ¿vale? Mucho más incluso que, por ejemplo, los lácteos, pues también será bueno que los tomemos. Los cereales siempre integrales. Y cuando hablo de cereal integral no hablo solo de tomar pan integral, ¿vale? Hay otros cereales que también son muy interesantes. Bueno, el arroz, que es el que todos conocemos, ¿no? El trigo, por supuesto, pero puedo tomar pan de centeno, que es el pan que toman los alemanes, el pan negro, pues es un pan también muy nutritivo. Puedo incorporar la quinoa, que la quinoa es un cereal básico de Perú, que se toma mucho en Perú, pero hoy en día, pues también lo tenemos a nuestro alcance. Y se cuece como un arroz, pues si lo aprendo a incorporar, pues también será bueno. El mijo, que se consume mucho en África. La avena, bueno, pues son cereales que está bien que conozcamos y realmente así vamos a hacer que nuestra dieta es muy variada y muy nutritiva y con alimentos de calidad. Y no nos aburrimos, ¿no? Comemos muchas más alternativas. Por supuesto, verduras y frutas de temporada. Hay que conocer en qué estación hay que comer cada verdura y cada fruta, ¿no? Porque, bueno, realmente si estamos tomando cosas de temporada, pues va a ser realmente un alimento que se ha madurado en la planta, que se ha recogido hace poco, que tiene más nutrientes, ¿no? Pues no tiene sentido consumir naranjas en verano, por ejemplo, ¿no? Además, ¿por qué hay más naranjas en invierno? Pues porque además necesitamos más vitamina C, porque hace más frío, pues nos va a venir bien para que nuestro sistema inmunológico esté más fuerte, ¿no? Al final nuestro entorno también nos da muchas veces lo que realmente el cuerpo necesita. Las algas, pues otro alimento muy interesante, ¿vale? Pues a los que nos gusta la comida japonesa, pues las conocemos mucho, pero realmente el alga, aparte de tomarlo en el sushi que se suele tomar, pues realmente se puede incorporar como si fuera un perejil en cualquier guiso, ¿no? En una legumbre, con un cereal, ¿vale? Y las algas realmente aportan, por ejemplo, muchísimo calcio, ¿vale? Mucho calcio, mucho hierro, mucha proteína, pues también será bueno que aprendamos a incorporarlo, ¿no? Y además son alimentos que es verdad que aunque sean típicos de otro tipo de cultura culinaria, ¿no? Hoy en día los tenemos en España de empresas españolas, ¿vale? En el norte de España hay muchas empresas que producen algas, ¿no? Porque las algas, lógicamente nosotros tenemos mar, pues tenemos algas, ¿no? Y entonces pues las podemos consumir de aquí al lado, ¿no? Para consumir cosas de nuestro entorno. Alimentos probióticos, que es alimentos que tengan fermentos que nos ayuden a que nuestra flora intestinal esté sana, ¿vale? Pues por ejemplo el miso, el miso es un fermento que se hace con soja, que se hace con cereales, ¿vale? Que se utiliza mucho para hacer sopas, ¿no? También es una sopa típica de la comida japonesa. Pues igual, si lo incorporamos en nuestra rutina diaria, pues nos va a ayudar a que la flora intestinal esté más fuerte. Las especias son importantes, a las especias no les hacemos mucho caso, más que por su sabor, ¿no? A quien le gustan, pero realmente es que también tienen muchos antioxidantes, ¿no? La cúrcuma, por ejemplo, es una especia, bueno, es una raíz, ¿no? Que la consumimos en especia, que es muy antioxidante, es muy antiinflamatoria, ¿vale? Entonces también el aceite de oliva, por supuesto, de buena calidad, ¿vale? Los pescados, como ya decía antes, mejor los blancos o los pequeños, porque los pescados azules grandes, pues por desgracia están bastante contaminados. Los huevos también es un alimento que tiene que estar en nuestra dieta, ¿no? Pero que siempre intentando que sean ecológicos y de buena calidad. Y la carne, pues que sea magra y si viene de animales que están mejor alimentados, pues mucho mejor, ¿no? O sea que realmente podemos comer muchas cosas, pero tiene que ser siempre buscando calidad. Y ya por último, pues un ejemplo de menú integrativo, saludable, ¿vale? Pues bueno, he puesto, podríamos poner muchos tipos de desayunos, yo me he ido un poco al más diferente, ¿no? Pues por poner algo que no conocemos tanto. Un desayuno típico aquí en España y que sería bueno, pues una tostada, por ejemplo, integral, con aceite de oliva virgen extra, con tomate de buena calidad y con un poquito de jamón ibérico, por ejemplo, que nos aporta proteínas, ¿no? Pues es un buen desayuno español, ¿vale? Además la hora que es hay hambre, ¿verdad? Esto, por ejemplo, pues es como hacer un arroz con leche, el arroz con leche de toda la vida, pero vamos a buscar la receta sana, que sería con arroz integral, le pongo canela, le pongo bebida de avena también, que es un cereal también muy sano, ¿vale? Y frutos secos y unas nueces, pues es un desayuno que sería buenísimo, ¿no? Y muy nutritivo y nos aporta hidratos de carbono y los frutos secos, pues un poquito de proteína. Entre horas, pues puedo tomar fruta, fruta fresca o vegetales o me puedo hacer un zumo, un licuado, ¿vale? También, por ejemplo, si me hago un licuado, que ahora está muy de moda lo de los licuados, porque son muy depurativos, pero bueno, también como todos siempre nos movemos un poco por modas, ¿no? Pues si me hago un licuado, por ejemplo, de pepino, perejil, que me aporta mucho calcio, con bebida de almendras y pera, pues también sería una buena media mañana o simplemente ahora en invierno una naranja, por ejemplo, para media mañana. Para comer, pues como antes hablaba de la quinoa, ¿no? Pues si yo me tomo, pues la versión nuestra típica española, pues serían unas lentejas con arroz, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Legumbre y cereal. Pues el garbanzo con la quinoa, que también es un cereal, pues también es una buena combinación, ¿vale? Y esto es una ensalada que podría ser muy buena para comer y sería una comida completa. Si tomo esto, ya no necesito, por ejemplo, una carne después, ¿no? Ya estoy tomando algo completo y, por supuesto, verduras. Para merendar, pues guacamole, por ejemplo, el aguacate es una grasa de calidad, ¿vale? Es una grasa saludable y puede ser un buen tentempié para media tarde. Y para cenar, pues me puedo tomar un pescado, me puedo tomar un tofu, que es, bueno, como ya he hablado antes de esto, digo, pues si alguien no lo conoce, pues pongo una foto. El tofu es la proteína que decía vegetal, que viene de la soja, que la puedo hacer a la plancha, una sopita de miso o me puedo hacer una sopa de verduras, ¿vale? Pues digo, bueno, alternativas más conocidas y menos conocidas, ¿no? Pero bueno, un menú tipo que puede ser variado y saludable, ¿no?